Con tu manto nos cubres Señora, por nosotros tú pides Eres nuestra intercesora Señora, señora, como estrella nos guías Señora, a la luz de tu Hijo Eres la corredentora Señora, señora Eres nuestra madre La madre de Dios Juega por nosotros para llegar a Jesús Eres nuestra madre La madre de Dios Juega por nosotros para llegar a Jesús Con tus hinos salvaste, señora Y así demostraste Ser la humilde servidora Señora, señora Te pido que intercedas Señora Por este tu humilde hijo Cuando se llegue la hora Señora, señora Eres nuestra madre La madre de Dios Juega por nosotros para llegar a Jesús Eres nuestra madre La madre de Dios Juega por nosotros para llegar a Jesús Juega por nosotros para llegar a Jesús Para llegar a Jesús Para llegar a Jesús Eres nuestra madre La madre de Dios Juega por nosotros para llegar a Jesús Juega por nosotros para llegar a Jesús Madre de Dios Madre del Señor Madre del Señor Oh María, María, María Oh Señora, Señora Madre del Señor Madre del Señor Madre del Señor Madre del Señor Gracias.